Pronto regresará a los escenarios provocando sorpresas entre sus fans. Hace unos días se celebró el séptimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, quien muriera a causa de un infarto en agosto del 2016 en su casa de Santa Mónica, allá en California. Por cierto, anduvimos hace como un mes por allá, por aquellos rumbos. Desde entonces, las especulaciones sobre si realmente murió ese día no han cesado y mucho se ha rumorado sobre si el cantante en realidad estuvo escondido todo este tiempo cansado de la fama y buscando un poco de tranquilidad. Lo mismo se ha dicho también en su momento de Pedro Infante, de Jenny Rivera y ahora con Juan Gabriel. Pues esos rumores han tomado fuerza luego de que en redes sociales se filtraran unos audios en los que supuestamente el cantante revela que no murió y que pronto regresará a los escenarios provocando sorpresas entre sus fans. A todos los fans que esperaron a que regresara, pues sucedió, durante todos estos años fingí todo, dijo Juan Gabriel. Tenemos el audio ahí, mi estimada Columba Chávez, lo programamos y escúchelo usted y verifique la autenticidad. Esperaron que regresara, pues sucedió. Quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz. Durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido, me ha cuidado y también quiero desmentir a Marta Figueroa porque no me contactó jamás para hacer un documental que está saliendo. Daré mi primera entrevista a grafos y gestos a las 5 de la tarde por Radio Fórmula y Telefórmula. Cita querida. Y bueno, por si fuera poco, en sus redes sociales oficiales fue compartido un misterioso mensaje con el que se confirmaría su regreso a la música con una canción inédita. Al parecer el nuevo sencillo saldría en septiembre o así lo dejó ver precisamente en la publicación. Ni bueno.